todo tiene leyes y normas, la alimentación saludable también comparte leyes y son cinco que justo quiero comentárselas ahora. Una de ellas es que una alimentación saludable debe ser completa, debe ser equilibrada, suficiente, adecuada y debe ser inofensiva, es decir, no puede ser dañina. Vamos por partes. Entonces, cuando decimos que una alimentación es completa, quiere decir que debe ser conformada por algunos compuestos que más adelante voy a nombrarles. Debe ser equilibrada, es decir, balanceada. No puede tener más de un alimento y menos del otro. Todo debe ser un equilibrio. Suficiente y adecuada. No puede, por ejemplo, uno no va a consumir la misma cantidad o la misma ración que un adulto mayor o que un adulto o que un bebé. A eso se refiere con adecuada. E inofensiva o inocuada se referencia a que este alimento debe, durante la preparación y en el momento del consumo del alimento, todo debe estar limpio. Acá hablamos de lavado de manos, del tema de tener cuidado con que no haya alimentación cruzada a la hora de preparar los alimentos. Entonces, recordemos que tenemos leyes para la alimentación saludable y estas se deben de cumplir en cada tiempo de comida, sea desayuno, almuerzo, cena o media mañana o media tarde. Ahora, ¿cuáles son los componentes de una alimentación exitosa o saludable, de una alimentación inteligente? Me avisan si voy muy rápido, si todo está bien, si se me escucha. Está muy bien, está muy bien Diana. Entonces, continúo. Les decía que vamos a hablar de los componentes de una alimentación saludable. No sé si ya antes han escuchado hablar de los famosos macronutrientes, como son la proteína, los carbohidratos o cereales y las grasas o lípidos. Luego tenemos los micronutrientes que casi no los oímos hablar mucho, pero estas son las vitaminas y los minerales. Y otro componente importante de una alimentación saludable es la hidratación. Entonces, vamos a hablar un poco de los macronutrientes. Entonces, en nuestra alimentación para que sea saludable y tener una buena nutrición, necesitamos que los macros y micronutrientes estén siempre juntos, bien equilibrados. Entonces, ¿quiénes son los macronutrientes? Son las proteínas. Como podemos ver en la imagen, las proteínas básicamente son los alimentos que van a ayudar a nuestro sistema inmunológico, que van a ayudar a tener mayor masa muscular. Y entre ellos tenemos el huevo, la carne, el pollo, principalmente el pescado, que más adelante también vamos a hablar de las propiedades del pescado. Y luego tenemos a los carbohidratos que muchas veces les tenemos miedo o los hemos satanizado, como por ejemplo al arroz, al pan, a los fideos, al camote, al trigo. Y luego tenemos al otro grupo de macronutrientes, que son las grasas o también llamadas lípidos, como son la palta, el aceite, bueno, podría ser aceite de oliva, el aceite de sachainchi, las aceitunas, ¿no? Y también recordar que tenemos grasas buenas o llamadas saludables y también grasas que no son, no van a contribuir mucho en nuestra alimentación, ¿no? Que también más adelante vamos a detallar un poco de eso. Luego vienen los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. ¿Dónde encontramos esos micronutrientes? Lo que casi no mucho consumimos, que son las frutas y las verduras, que también van a contribuir a mejorar nuestro sistema inmunológico y son necesarias en cada tiempo de comida. Y luego la hidratación, a veces casi no toman, no están muy acostumbrados a tomar agua o si toman, suelen ingerir agua azucarada o gaseosas o cualquier otro tipo de producto procesado que es alto en azúcar, ¿no? Y que no contribuye o no está dentro del grupo de la alimentación saludable. Entonces, para tener una alimentación saludable, necesitamos trabajar con los macros, micronutrientes y con una buena hidratación. Y también, pues, la actividad física, ¿no? Que va a contribuir a mejorar nuestro estado nutricional. Dentro del grupo de alimentos que he presentado, cabe resaltar que estos deben de ser manejados en cantidades adecuadas y deben ser individualizados. ¿Qué significa eso? Que no todos vamos a comer igual. Eso va a depender de la edad de la persona, del peso, de la talla, si es varón o mujer, también va a depender. Y si existiera algún problema de salud o alguna enfermedad. Ahí va a variar la alimentación. Entonces, no es que la alimentación es un estándar para todos, sino siempre es individualizada de acuerdo a cada persona. Pero siempre manejando los componentes que hace un ratito comenté. Los macros, micronutrientes y una hidratación. Y acá también, no olvidarnos de las leyes de la alimentación. Porque si ya conocemos de los macronutrientes, micronutrientes y esa alimentación no es equilibrada, podemos llegar al sobrepeso o a la obesidad. O también podríamos caer en la desnutrición. Luego, dentro de las recomendaciones nutricionales, es que tenemos que mantener una buena hidratación. ¿Por qué? Porque casi el 60-70% de nuestro organismo es agua. Y muchas veces no nos hidratamos. O suele suceder que tomamos agua cuando recién tenemos sed, pero un alcance es que uno tiene sed cuando ya está deshidratado. Y muchas veces no tomamos agua hasta esperar tener sed. Y eso no está bien. Y aspectos a considerar es que aproximadamente uno debería consumir de agua entre 1.5 a 2 litros. Pero eso también va a depender si la persona tiene algún problema de repente cardíaco o algún problema renal. En este caso sí tendríamos que manejar los volúmenes de agua. Pero de manera estándar deberíamos de hidratarnos aproximadamente entre 1.5 y 2 litros de agua dependiendo del tamaño de la persona y de la edad de la persona. Luego, ¿cómo también nos podemos hidratar? Ya habíamos hablado del otro grupo de nutrientes, que son los micronutrientes, con una dieta rica en frutas, en verduras. Porque las frutas y las verduras tienen una alta concentración de agua. Y ahí también nos estamos hidratando. Además que las frutas tienen una gran fuente de fibra. y es importante también el consumo. Como les decía, una buena hidratación no es, por ejemplo, consumir bebidas que son altas en azúcar. Como que son muy ricas, sí, que lamentablemente tenemos el mal hábito, pero deberíamos de restringirlas. Porque no solo son altas en azúcar, sino también tienen un alto contenido de compuestos procesados. Y en el caso, por ejemplo, de algunas bebidas rehidratantes, que solemos consumirlas mucho, son altas en electrolitos. Y eso también podría ser contraproducente para las personas que, por ejemplo, tienen algún problema renal o algún problema cardíaco. Simplemente algunas personas que pueden tener hipertensión porque es alto en sodio, por ejemplo. Y a ver, ¿qué más tenemos acá? Otra recomendación importante es que siempre hemos oído hablar en los comerciales, o hemos leído por ahí que el tema de la mano, que es consumir cinco raciones de frutas y verduras al día. Eso sí es cierto. Deberíamos de consumir tres frutas por lo menos al día para llegar a un aporte adecuado de vitaminas, minerales, fibra y además dos raciones de verduras que casi nunca la consumimos. O como, por ejemplo, en consulta, cuando conversamos con algunos pacientes, le pregunto, ¿consumen verduras? Me dicen, sí, todos los días.